Son los nuevos juguetes que ofrece el mercado, ya no pensando solo en los niños. Y a propósito de las compras, desde descuentos en la tasa, si toma un crédito de consumo, hasta compras en 12 cuotas sin interés, eso ofrecen por estos días los bancos para que los consumidores puedan aliviar la carga que significan los gastos de fin de año. Para nadie es misterio que a fin de año el presupuesto se dispara, que los regalos, la cena, los viajes y así vamos exprimiendo el bolsillo. Demasiado, demasiado, porque hay que comprar regalos para hijos, para sobrinos, para todo. La gente se vuelve loca en estos fechos por las tarjetas. Y en medio de esta psicosis los bancos inician también su propio bombardeo. Lanzan a la calle todo su arsenal de ofertas relacionadas con las tarjetas de crédito y los préstamos. Tenemos una campaña a todos nuestros clientes de crédito al consumo que soliciten un plan que tiene un descuento de 20% en su tasa de interés. A eso súmele todas las compras navideñas hasta en 12 cuotas sin interés. En este otro banco se centraron, dicen, en brindar buenas tasas y flexibilidad en los pagos. Lo que tomas hoy día puedes empezar a pagarlo, por ejemplo, el primero de marzo. La primera cosa es muy importante. Y la segunda cosa es que puedes diferir dos meses en el año. Estamos viéndolo en crédito de consumo, en tarjetas de crédito lo estamos manteniendo con 3 a 12 cuotas sin intereses. Después de marzo, diciembre es el segundo mes del año con más demanda de créditos de consumo. Pero algunos le hacen la cruz a esta locura de préstamos. No créditos para nada. Yo acostumbro a juntar platita y comprar lo que necesito. Ojo sí, porque los expertos dicen que no es bueno gastarse todos los ahorros. Sobre los créditos aseguran que no son tan malos. El crédito por solo no es malo. Lo que es realmente malo es solo endeudarse o caer en malas prácticas. Tocar los ahorros, pedir un crédito o utilizar el dinero plástico. Le preguntamos a un experto qué es lo recomendable para un saludable presupuesto navideño. Una mezcla de todas las anteriores no sería malo. A lo mejor esto sí lo puedo hacer con mis ahorros. Pero para dejar algo ahorrado, esto lo voy a adquirir con tarjeta de crédito. Porque además voy a aprovechar una oferta exclusiva con esta tarjeta. O voy a poder pagar en 3 cuotas precio contado. Recomendaciones que puede poner en práctica esta Navidad para evitar sobreendeudarse. Y de paso ayudar a cuidar la billetera del viejito pascuero.